Ellos dicen que son hermanos, al final morder las manos, ninguno es puro, no a todos y todos salen cusanos. Veo, 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 veo que quieren mi funeral, yo que ando con Dios y el valor nunca se va. El metal siempre tengo, en la cintura no intenten forzar que ninguno somos aleantes, ninguno somos aleantes. Oh, 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 oh. El perro manda una globo y se siente un boss, como ese pequeño es la ciudad de Dios. El reloj mal colado hace que algo me le queda. Bala, mucha mala, hace que salva, hace que pueda. Maqui del ceda, la policía anda en Moneda y comandarse a Dios, eso es lo que queda, paquetea, paquetea, pa' que otro te vea, que nada te lleve para mi loco cuando tú te mueras. En la calle otro mundo de madrugas, la menor para truches y para endrogar, ya nadie roba por necesidad, es que este mundo tiene mucha mala. Oh, 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 oh. Ay, moro en la costa, muchos quieren ponerse la corona, de que el chamaquito lo detronan, pero no fue un parigüeyo quemarse de criú. Rincones, calles con él, los corrimos de R haciendo misiones, dando cachados, frenando puertos de esquina, volando los platos por villas con cargados de la harina. La esquina está caliente, los monos están picantes, todo el mundo anda duro en la calle. Ay, no quiera que te ametrallen, que los tigueres no están dando detalles. Tranquilo, se deja tranquilo, cualquiera sorprende, ya no subestimo a nadie. Muchos se quillan de maleantes y cuando les toca tirar a esos nenes hay que ponerle bumper. Oh, 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 oh.